hola 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 internet estamos haciendo una de las cosas más maravillosas para nuestra salud que es visitar las montañas y mantenerse entrenado un poco y estoy comenzando este gran vídeo por aquí para mostrarle una de mis rutinas y mis cosas las cosas que hago diaria y ahora que hay un tiempo excelente por acá arriba por escandinavia pues vale la pena hacerle un vídeo a mis amigos de youtube de la naturaleza generalmente tengo mi canal que es de inglés que tocó este tema de aventura por la naturaleza pero miren estos escandinavos efectivamente amigos después de esta pequeña introducción ya arrancamos vía al destino anunciado si cuando el día está con buen sol buen clima pues los escandinavos no pierden tiempo continuamos por estos caminos preciosos hay muchas personas por aquí hoy pero debemos continuar no estoy ni por la mitad así que seguimos y siguiendo el paso pues ahora en estos precisos momentos tenemos que hacer una parada aquí para ubicar qué camino coger hay dos caminos pero bueno todos los caminos conducen a roma vamos por aquí por esta misma vía siempre se encuentran buenos momentos y buenas aventuras en estos preciosos parajes escandinavos es la tierra salvaje del escandinavia moderna allá vamos los escandinavos son gentes muy metódicas y organizadas no te sorprenda si te encuentras en estos parajes un botiquín una cafetería o algo por el estilo generalmente lo tienen todo bien bien cuadradito y eso es bueno porque todo lo que favorezca al ser humano es posible estamos entrando en esta fase que es una fase ya intermedia del del tour un tour de cinco horas y media seis horas para mí aquí tienen un sitio donde se pueden primeros auxilios y una herida un accidente tienen ahí medicinas y cosas bueno pues seguimos pues bien le podría asegurar que hay turistas que has levantado desde muy muy temprano digamos seis de la mañana para hacer esta caminata que comienza en el centro de la ciudad y termina en Ulrichen que es el otro extremo y diceversa personas que vienen de Ulrichen hasta Florian es una inmensidad realmente maravilloso disfruten de este maravilloso paisaje amigos hay mucho turismo hoy sábado de diferentes partes del mundo en esta zona escandinava, preciosa escandinava que van desde un sitio que se llama Flojan, en la ciudad de Bergen hasta Ulrike que es un promedio de 4 o 5 horas caminando super interesante muchos turistas de Alemania Suiza creo que italianos también ingleses lo que he sentido el idioma hablando en el trayecto pero es bueno ese contacto directo con la naturaleza es algo genial algo que deberíamos hacer todos ni siquiera un par de besos al mes y continuamos estamos casi a mediados de camino todavía nos falta muchísimo el par de besos al mes alguien no ha visto creo que vea esas casas que se ven a lo lejos son casas de descansos en el medio de la montaña que es realmente donde estamos ahora esa torre que se ve allá esa es la torre de la televisión que se llama Ulrike y esta otra torre es una torre parece de radio que está a una hora y media del centro o dos caminando esto es realmente hermoso es muy lindo esto aquí es una belleza pero bueno seguimos amigos vamos a ver Necesito comerme esto Para tener un poco de energía De lo contrario El cuerpo empieza a mermar Porque tengo ya Desde las 10 de la mañana salí Y son ahora mismo Que hora es La 2 menos 15 En 15 minutos las 2 Así que me como esto Y seguimos Bueno Después de disfrutar de esta pequeña merienda Poco de energía Me dio para continuar Camino hasta Osana Osana es el pueblo Donde finalmente Tomo el auto para volver a casa Ha sido un camino largo pero poco a poco No he tenido la necesidad de andar tan rápido Porque estoy filmando y estoy disfrutando De este septiembre precioso Lo cual vale la pena Lo cual vale la pena así enseño para donde voy estamos enseñando para donde voy mira si ves a todo el valle que está allá donde está la laguna a ese valle debo llegar en 20 minutos y después más a la izquierda me toca llegar a aquel brazo de marques me llaman Fioro y entonces estoy ya a donde quería llegar se llama Osane voy a una exactamente al centro de Osane se llama el pueblo y ya me faltan dos horas dos horas y media pero debemos continuar porque si no se nos acabe vamos en estos caminos queridos amigos siempre te encuentras con personas muy simpáticas y fantásticas ya mi tour está llegando al final y casi casi que me despido de ustedes hasta la próxima aventura espero les haya gustado el video y empúñense bueno queridos amigos llegamos al final de este video esta es la última puerta para salir ya finalmente a nuestro Osana querido vamos a abrir y cerrar esta puerta en la última adiós amigos cuídense mucho no olviden suscribirse a nuestro canal así que ya estamos aquí miren están todos los carros aquí eso me toca coger y llegar mi destino aquí están los autos de todas las personas que han ido a la montaña por esta parte ya posteriormente nos vamos bueno bye bye Fona cuídate mucho y hasta la vista